Tostas de bonito, con pimientos del piquillo y salsa de perejil. Un espectáculo de colores. La salsa solo lleva ajo, perejil, limón, un poco de aceite y líquido de las conservas. Marca los bonitos, churrusca un poco los pimientos y venga que ya casi lo tenemos. Yo lo he dejado todo en forma rectangular porque ya sabéis que yo soy muy poligonal. La salsa es muy fresca y le va perfecta para el contraste con el bonito. ¡Ahí te quedas, maquinón!